Lord Banquetas presenta Radio Lord, un podcast amigable, un podcast en quien confiar, un podcast fantástico porque es el podcast sobre la amistad. Entonces vamos a evaluar completamente y francamente la amistad de hoy en día. ¿Qué significa ser un amigo? ¿Qué significa tener un amigo? Todo esto en este episodio de Radio Lord. Radio Lord. It's me and you, boy, and as the years go by, a friendship will never die. You're gonna see it's a cast of need. You got a friend in me. 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 Tienes un amigo en mí. Es la canción de Toy Story, de la famosa película de Disney Pixar, escrita por Randy Newman. Y, obviamente, tal vez la conoce mejor en español. Yo la conozco mejor en italiano. Estaba para ponerla entre los dos. Decidí mejor ponerla en inglés. ¿Y qué significa tener un amigo? Yo no tengo muchos amigos en quien pueda confiar, pero tengo un chingo de conocidos. Tengo conocidos en todo el mundo, literal. Tengo conocidos hasta Australia. Tengo conocidos en China. Tengo conocidos en México. Tengo conocidos en Estados Unidos. En Canadá. En cualquier país de Europa se puede imaginar. Yo, por lo menos mínimo, conozco una persona. Pero es un amigo, es un conocido, es un gancho. Alguien para pedirle, oye, ¿sabes qué? Voy a caerla ya. Oye, ¿tienes lugar? O sea, es alguien que puedo usar. O alguien que tal vez algún día ni conozco, que conocí por internet. Lo considero mi amigo. Es mi amigo de Facebook, pero es mi amigo de realidad. Vamos a discutir de todo esto, ¿ok? Sin duda alguna, yo pude empezar diciéndole algo. Y yo empecé mi actividad de influencer, de blogger, haciendo videos, con la idea de estar haciendo videos para mis amigos, ¿ok? Si se fijan, en cada video que Alessandro Lorbanquetas hace, empieza con la palabra, ¡amigos! ¿Qué onda? Aquí estoy, aquí no estoy, aquí hago, aquí no hago, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo me estoy imaginando de estar diciéndole algo a mis amigos. Amigos, amigos, de mi círculo cercano. ¿Y eso por qué? Porque si yo pienso que yo le estoy haciendo un video a ellos, diciéndole lo que me molesta, lo que no me molesta, entonces yo le estoy, aparte de dando la atención a ellos, yo le estoy diciendo algo que a mí me importa. Y se supone que siendo mis amigos, le debería de importar cómo yo me siento y lo que no me gusta o lo que me gusta. De ahí entonces nació toda la idea de hacer videos. Y hasta la fecha, siempre empiezo mis videos con amigos. Y hoy, 30 de julio, día en que grabo este podcast, es el Día Internacional de la Amistad. Yo agradezco a todas las personas que he conocido en mi vida. Yo la verdad sí, considero cada uno mi amigo, cada una mi amiga, aunque la desee, aunque no la desee, aunque le preste dinero, aunque no le compreste dinero. Yo considero a esa gente alguien que puedo confiar, pero ellos lo único que pueden hacer es decepcionarme. ¿Se dan cuenta? Bueno, esa es mi definición de amistad. Alguien en quien tú puedas confiar todas tus cosas, el cual solamente te puede decepcionar. Si lo hace, significa que no era tu amigo. Si nunca lo hace, significa que sí era tu amigo. ¿Y cómo se decepciona? No tanto en, oye, le prestaste dinero, no se lo regresaste. No tanto en que, oye, era tu amiga, la besaste, y ahora qué somos, ¿no? Qué somos, la famosa qué somos. Pero simplemente en defraudar la confianza. No es amor, no es hermandad, porque tu hermano le puedes pasar mil veces, no te lo regresas mil veces, siempre lo vas a amar porque es tu hermano. No hay un amor ahí por medio. Hay un sentimiento de confianza, ¿no? Y entonces ahí empieza mi definición de amistad. Esa es mi definición, ¿no? Ahorita le voy a leer la definición pura de amistad. La amistad es una relación de confianza con alguien que no tienes con algún conocido, que no tienes con alguna persona que gastaste poco tiempo. Se necesita conocer a esa persona y a su vez no se necesita estar hablando todos los días. Yo tengo de mis mejores amigos de aquí de Suiza, que nunca hablo con él. Me voy a México seis meses, no hablo en seis meses con él. Regreso, es como si nunca me hubiera ido. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, mira aquí, mira, me conoce perfectamente. Esa es amistad. Esa confianza. La confianza supone la amistad. De fraudas esa confianza, se muere la amistad. Pero antes de hablar de citas de amistad, hablemos con un experto en amistad, Avicii, mi querido Avicii, que escribió esta canción, Friend of Mine, para su querido amigo y DJ, Otto Knows. Avicii. Hey, do you remember when you said hello? And you asked me by my Levi's t-shirt, Said you are a friend of mine. My, oh my, You must have saved me about a thousand times. I wouldn't be the one I am today, If you hadn't been a friend of mine. I am misbehaving, I'm just telling you the truth. Take my love for granted, Yeah, I give it all to you. Make me count for something, Yeah, feel it in my heart, God only knows what I've been, If you haven't been a friend of mine. Hey, I haven't seen you run since high school. How you doing? Do you still remember me? Are you still a friend of mine? Are you still a friend of mine? Are you still a friend of mine? Now I see, Why I get nervous when you look at me? It's like your eyes is trying to tell me something, That you're more than just a friend of mine. More than just a friend of mine. Oh my, I am misbehaving, I'm just telling you the truth. Take my love for granted, Yeah, I give it all to you. Make me count for something, Yeah, Feel it in my heart, God only knows what I've been, If you haven't been a friend of mine. Amici, Come me encanta Amici, È una canzone per a qualche tema, Con Amici. E bueno, Friend of mine, Amigo mio, No? Chi non tiene un amico special? Vamos a ver algunas citas sobre la amistad. Vamos a ver la definición de amistad de la RAE. Amistad, Del latino vulgar, Amicitas. Afecto personal puro y disinteresado, Compartido con otra persona, Que nace y se fortalece con el trato. En esa definición, Entonces, La amistad necesita el trato. En italiano, Un poquito diferente. Recíproca afección, Constante y operosa, Entre persona y persona, Nacida de una elección, Que tiene conto de la conformidad, De las voluntades, O de los caracteres, Y de una consuetudine, Una consuetud, Ok? O sea, Que también hay una constancia, Ok? En lo que es la amistad. Entonces, La amistad se puede hacer, Se puede formar, Se puede romper, Y se puede manchar, Y se puede hacer muchas cosas con la amistad, Sin duda alguna. En Italia se dice, Que qui trova un amico, Trova un tesoro. Quien encuentra una amiga, Encuentra un tesoro. O sea, Una joya, Algo invaluable, Algo que vale muchísimo, ¿No? Hasta hay una película muy famosa, Viejita, Que se llama así. Otra cita dice, Que la amistad, Es una cita de Carl Lewis, La amistad nace en el momento, En el momento en que una persona dice a otra, Que tú también, Creía de ser el único, Ahí nace la amistad, Ok? Entonces, Ahí es como, Como nace, Como se forma, ¿No? En algo en común, En un interés común, Sea un, Un equipo de fútbol, Sea la pasión por un, Por un deporte, Por una película, Por la música, Por una canción, Por cualquier cosa, La amistad siempre se forma con alguien, Que tenemos algo en común, ¿No? Un proverbio japonés, Es una de mis favoritas de esta cita, Dice que, La amistad y el amor, No se piden como el agua, Pero se ofrecen como el té, O sea, Que tú no puedes pedir algo en una amistad, No quieres, Y no puedes tener algo, Que esperarte, Una amistad solamente da, Si alguien, Se espera algo de ti, O te pide siempre algo, Entonces te está usando, Y no es un verdadero amigo, Es un usurpador, No sé si se dice así en español, En italiano se llama un usurpator, Alguien que te usa, Que usa algo de ti, Sea material, Sea físico, Sea emocional, Para sacarle provecho para él mismo, Es un egoísta, Que te usa a ti, Es de las peores personas, ¿No? Alguien que te usa, Sea porque te pide prestado dinero, Sea porque te engaña, Sea porque te hace creer ser tu amigo, Y no lo es, Sea porque siempre te pide algo, Y nunca te ofrece algo, ¿No? Por eso que es como, El té, Y no como el agua, La amistad, Es la familia, Que escogemos, Porque, Afortunadamente, O desafortunadamente, Nosotros no escogemos, La nuestra familia, Pero sí, Los amigos, Los podemos escoger, Y entonces, Esa familia, Que escogemos, Los amigos, En nuestra familia, Y eso es algo, Que siempre me ha encantado, De México, Como te hacen sentir, Parte de la familia, Aunque eres un simple amigo, De la familia, Un amigo del hijo, Un amigo de la hija, A veces el novio, A veces un simple quedante, ¿No? Bueno, Todas esas diferencias, Entre amigo y novio, Pero en Italia, O eres amigo, O eres novio, No es quedante, Y saliendo, Y que pero, Cuántas cosas, Ah, ¿Yo eres amigo? No, Pero en Italia, Por ejemplo, Y menos aún, En países del centro de Europa, Como Alemania, Suiza, Es muy cabrón, Hacer que, Que te inviten a la casa, Si no eres un simple conocido, O si eres un amigo, Del hijo, De la novia, Del primo, Así, No, En México, Es lo que me encantaba, Cuando recién llegaba, Siempre todo me hacían sentir, Parte de la familia, Era un simple amigo, Era un simple extranjero, Y eso es muy padre, Eso es muy padre, Que te hagan sentir, Parte de la familia, Y bueno, La verdad, Hay un buen de citas, Pero, ¿Cómo definirían ustedes, La amistad? ¿Cómo consideran ustedes, A los amigos verdaderos? ¿Tienen amigos verdaderos, O tienen más conocidos? Se dice que también, Los amigos, Lo puedes contar, En los dedos de una mano, Los verdaderos amigos, Pero, ¿Cuántos tienen? Pongan, En los comentarios, Del video de YouTube, O de la sesión de Spotify, O en mi Facebook, Busquen Amistad Lord Banquetas, Y comenten, ¿Qué significa para usted, La amistad? Lord Comercial, ¿Sólo te busca cuando le conviene? ¿Te debe 200 pesos desde el año del caldo? ¿Te robó la novia? ¿Te robó el hermano? ¿Hasta coquetea con tu mamá? Manda la chingada, Manda la chingada a ese amigo que no vale ni madres, La amistad no pide nada, Solo entrega, Si esa amistad solamente pide, Y nada entrega, A la chingada, Sigue los consejos de Lord Banquetas, Es mejor tener pocos amigos, De confianza, Que muchos interesados, Se pueden ser amigos de diferentes maneras, Desde ir al súper juntas, Desde el pintarse la uña con una con la otra, Pero en caso de los hombres, O vemos fútbol, O somos camaradas, O somos bandoleros, De Don Omar, Una canción de reggaetón sobre la misa, Aunque digan que soy, Un bandolero donde voy, Le doy gracias a Dios, Por hoy estar donde estoy, Y voy a seguir con mi tumbao, Y con mis ojos colorao, Con mi tato activao, Ustedes por me lo han dao, Oye, A mi me importa poco lo que se diga del nida, Aunque Alandrón y yo somos socios de la avenida, Soy bandolero como el mister politiquero, Que se robó todo el dinero, Y lo postularon de nuevo, Como opinan, Si fuera que al diodo o no más, Nos daban conspiración, La llave bota, Y yo no soy ejemplo, Mi respeto a los tempos, Un único delito fue tener talento, Que tú quieres que yo escriba, O así me llaman mentira, De que el D.E.A. me tiene en la mira, Yo estoy claro, claro, Mis impuestos pagos, Critican si trabajo, Critican si soy bajo, Y hago en primero y me tratan de segunda, A un ternal le encanta, Como el negro zumba, Yo soy tu cuco, Tengo el trauco, Conocido mundialmente como el maluco, Aunque digan que soy, Un bandolero donde voy, Le doy gracias a Dios, Por hoy estar donde estoy, Y voy a seguir con mi tumbao, Y con mis ojos colorao, Con mi tato activao, Usted retomé lo andao, Era, Ya lo que eché dejo, Me cogí un caso y apuntaron el dedo, Ya no era el rey del perreo, Ahora era tecato, Y otro posible reo, Que me metieran preso, Todos dijeron, Más los veo, Yo no les creo, A su sistema de reformación ingrato, A mi me arrestaron dos puercos, Por pasar el rato, Y yo aquí pichando, Aguantando, Callando, Si nadie es perfecto, De que me están juzgando, Ya sé con mi vida, Lo que cualquiera puede, Vivir como quiere, Tener sus placeres, Mi gente, Yo no soy distinto a ustedes, Y hoy en día, Soy cantante porque ustedes quieren, Me dieron las primeras planas, Coger raperos con marihuana, Pistola y cosas raras, Solo quedaré en su mente clara, Cuando crezcan donde yo crecí, Se críen donde me criaba, Diablo me duele tanta baba, Duele tanta baba, El no juzgarme se les agradece, El beneficio de la duda, Cualquiera merece, Tío, El no juzgándose les agradece, El beneficio de la duda, Cualquiera merece, Aunque digan que soy, Un mandolero donde voy, Le doy gracias a Dios, Por hoy estar donde estoy, Y voy a seguir con mi tumbao, Y con mis ojos colorao, Con mi tatuato activao, O te retomelo andao, Oye, A la gente le encanta, Sacar pellejo, Uno por profesión, Otro polvo chinchero, Dale al latín hueso, Soy chicharonero, Haciendo dinero, Con el sufrimiento ajeno, Yo no soy un santo, Pero estoy en clave, Estoy pagando, Con mis maldades, Y estoy aquí, Tirando pa'lante, Como quiera que lo ponga, Hago menos mal que antes, A ti lo que te jode, Es que te mataste, Trataste, Te superaste, Pero te olvidaste, Que papá, Upa, Están mirándonos de arriba, El único que juzga, El nicho es que nos discrimina, Y yo no visto al mani, Ni bandas, Calle, Callejón, El bandido Calderón, En los juzgándose les agradece, El beneficio de la duda, Cualquiera merece, Aunque digan que soy, Un mandolero donde voy, Le doy gracias a Dios, Por hoy estar donde estoy, Y voy a seguir con mi tumbao, Y con mis ojos colorao, Con mi tato activao, Usted reto me lo ha andao, Y aunque digan que soy, Un mandolero donde voy, Le doy gracias a Dios, Por hoy estar donde estoy, Y voy a seguir con mi tumbao, Y con mis ojos colorao, Con mi gato activao, Ah cabrón, Como me encanta esa canción, ¿No? Entonces, Entre hombres sobre todo, Pero también entre amigas, Sin duda, Se pueden ser algo más, Se pueden ser, Eh, Hermanos, No de sangre, Pero de amistad, ¿No? Y hablemos entonces, De este Día Internacional de la Amistad, Que las Naciones Unidas, Solamente empezó a reconocer, Desde, Eh, Nueve años, Desde el 2011, Que con una resolución, La 65, 275, Celebró el 30 de julio, Como el Día Internacional de la Amistad, Eso para promover, La, Un concepto, Que si han estudiado, Relaciones Internacionales, Como yo, Es parte del idealismo, Ese concepto de, Hermandad, Entre los pueblos del mundo, El concepto de, Que no importa, Si somos de diferentes culturas, Países, Continentes, Eh, Costumbres, De lenguas, De cualquier otra cosa, Diferente o parecida que somos, Tenemos, Eh, Un concepto, Que nos dice, Que somos hermanos, Somos humanos, Somos, Entonces, No solamente celebrar, La amistad, Entre tus amigos y tú, Sino también, La amistad entre pueblos, Y una cultura de paz, Y hermandad, Entre todos los pueblos del mundo, Ok, Por eso que la ONU, Hizo este día, Como Día Internacional de la Amistad, Un artículo de La Mente Maravillosa, Eh, Exprime las cuatro cualidades, De una verdadera amistad, ¿No? Entre alguien, Se las voy a contar, Primera cualidad, Cualidad de las amistades, Los amigos verdaderos, Se incitan a aceptar, Diferentes aspectos, De nuestra personalidad, O sea, Los verdaderos amigos, Te dicen, Así eres, Y acéptalo, ¿No? No te intentan cambiar, No son tu novia, Eh, O novio, O sea, No te quieren, No te quieren, Que seas alguien más, Te aceptan, Por como eres, Es algo muy diferente, Eh, Por ejemplo, A una, A una pareja, ¿No? Eh, Una pareja te puede pedir, Eh, Ciertas cosas, Que hagas ciertas cosas, Diferente a tu característica, Para poder convivir, Para poder, Vivir juntos, En el nombre del amor, ¿No? Eh, El amor es un compromiso, Desde ahí, O sea, Una, Una relación de amor, Especialmente es un compromiso, Y ahí tienes que comprometer, Ciertas cosas, Y la otra persona también, Para llegar a un justo medio, Y así poder vivir libremente, Sin embargo, La amistad, No te pide nada, Y la amistad, Te acepta por como eres, Ese es el primer pilar, ¿No? Perdón, Ahorita decía pilastro, Es en italiano, El pilar, Se dice en español, ¿No? Segundo pilar, De la amistad, Los verdaderos amigos, Nos dicen, Cuando no estamos, En la razón, Cuando tenemos torto, Se dice en italiano, ¿No? Tienen bastante confianza, En decirnos, Cuando estamos haciendo, Un error, ¿No? Nadie es perfecto, Y nuestros amigos, Aceptan nuestros errores, Obviamente, Hay amistades, Que terminan, Por ciertos errores, Claro, Pero esos amigos, Un verdadero amigo, Te dice, Oye, Te estás equivocando, La amistad es un concepto, Muy fuerte también, Y los amigos, Son capaces, De hacernos ver, Cuando hacemos el bien, Tanto como hacemos el mal, ¿Ok? Y ahí, Entonces, Eso es el apoyo, Que necesitamos de los amigos, En el bien, Y en el mal, El tercer pilar, Es básicamente, El apoyo, De un amigo, Pero no tanto, El apoyo, En sí, Físico, ¿No? Sino, La sabiduría, O sea, El conocimiento, De saber, Que tienes, Un amigo, Ahí, Que te puede apoyar, O sea, La seguridad, De tener un amigo, Oye, Pasa eso, Ah, Pero está mi amigo, Ahí, Que me puede ayudar, Eso es también muy importante, En cuanto a contactos, ¿No? Muchos, Hoy en día, Hablan de la importancia, De tener contactos, ¿No? Y eso lo vi, Muy interesante, En muchas personas, A mi alrededor, Me supe también, Rodear de personas, De contactos, Que tal vez, No siempre son amigos, Pero, Por ejemplo, Tienes amigos, Como le decía antes, En Australia, Ah, No manches, Voy a ir a Australia, Pues le hablo a esa persona, Yo sé que él sabe, Eh, La ley, Sabe en las reglas, Sabe en cosas que hacer, Cosas no hacer, Que llevarme, Que no llevarme, Etcétera, Lo tengo en China, Lo tengo en Estados Unidos, ¿No? Amigos, Esos sí son amigos, Que me pueden decir, Y aconsejar, ¿No? Y saber que están, Porque tal vez, Nunca lo haré, Pero el saber, Que están ahí, Me hace sentir seguro, Y me hace sentir, Eh, Pues, Feliz, Que están ahí, ¿No? Entonces, No es tanto, Las, El que te ayuden de verdad, Es tanto, Es más, El saber, Que ellos te pueden ayudar, ¿No? Es algo filosófico, Pero si lo piensan, Sí es cierto, ¿No? Y aquí le quiero, Eh, Divagar un poquito, Hablando sobre la importancia, Entonces, De tener mucha, Muchos conocidos, Si no amigos, Conocidos de diferentes ramas, De diferentes lugares, Eh, Nunca sabes que van a, A poder necesitar, Eh, De, De alguien, De cualquier manera, Entonces, Es muy bueno, Hacer, Por ejemplo, Esos encuentros de networking, Esas noches de networking, Yo las, Yo sé que las hacen en Monterrey, En Guadalajara, En Chua de México, En China, Las hacía, En Europa, En cualquier lado, Hacen esas noches, Donde tú vas, Literal, Con tus tarjetitas, De presentación, Y las estás dando, Y hablas con gente, Oye, ¿Tú qué eres? Ah, Yo soy ingeniero, Ah, No manches, Trabajo con estos, Ah, Yo soy maestro, Ah, Soy influencer, Ah, Ya, Mira, No manches, Estoy buscando a alguien, Que me pueda hacer publicidad, Ah, Así con madre, Y así, Y le das el contacto, Oye, ¿Sabes qué? No, Pues yo reparo climas, ¿No? Y a los dos meses, Se te rompe el clima, Ah, Mira, Aquí conocí a Juanito, Y él repara climas, Déjeme que le hablo, Oye, Juanito, ¿Te acuerdas que te conocí esa noche? Oye, Juanito, ¿Sabes qué? Tengo un amigo que necesitas, Oye, Pues así, ¿No? Y así, Hoy en día, El tema de contactos es fundamental, Fundamental, Amigos, Eso es mi consejo, Hablando sobre amistades, Pero también contactos, Y luego los hacen sus amigos, Que mejor, ¿No? Pero tener contactos de todo tipo es fundamental, En un mundo tan, Tan globalizado, Tan cerca, Tan lejos al mismo tiempo, Y bueno, El cuarto pilar, Es que los amigos te escuchan con el corazón, ¿No? Pasa frecuente de hablar con alguien, Y notar que, Que una persona conocida, Cambia discurso, Porque no le está gustando lo que hablan, O no le pone interés a lo que dices, Ellos quieren hablar de ellos mismos, ¿No? Muy, Muy seguido pasa eso, ¿No? Esos no son verdaderos amigos, Los verdaderos amigos, Se interesan de lo que a ti te gusta, Se apasionan con tus pasiones, Hasta hacen algo que no les gusta para ir contigo, ¿No? Yo tengo amigos que no les gusta el fútbol, Pero vienen a jugar de vez en cuando, Porque falta uno, Y tú sabes que le puedes hablar, Y decirle, Oye, Falta uno, ¿Quieres jugar? Eh, No me gusta mucho, Pero lo hago por ti, Porque somos amigos, ¿No? Y así, Y así, Entonces, Los verdaderos amigos, Hacen diálogos, Hacen diálogos, Hacen debates, Hacen, Que le apasionan a la persona, Y que nos apasionan a los dominos, Eso es fundamentalmente la clave para hacer unas, Para tener unas amistades muy valiosas, Y bueno, Hasta ahora hemos hablado en términos general de amistad, ¿Pero qué tal en específico, En situaciones específicas? Por ejemplo, Cuando te piden dinero prestado, O cuando necesitan un favor, Pero sabes que no está bien, ¿Los ayudas? ¿No los ayudas? ¿Está mal o está bien ayudar o no ayudar? Vamos a analizar esto con algunas situaciones de diferentes tipos, ¿Ok? Pero esto después de la siguiente canción, Que va a empezar en 5, 4, 3, 2, 1, La verdad es que podría poner 400 millones de canciones sobre amistad, Pero quería poner algo de punk rock, Esa es, My Friends Over You, O sea, Mis Amigos Sobre Ti, De New Found Glory. ¡Suscríbete al canal! 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 muy mal y así no que haces hablas con él no es tu problema porque aunque si es tu hermana es un problema entre tu hermana y tu mejor amigo dos personas en su relación no te involucras o haces como los mexicanos e italianos que vas y le pones una pinche putiza porque está haciendo daño a tu hermano se habla se usa la violencia yo sí creo que la violencia a veces necesaria miren he hecho amigos después una putiza bueno ya hace muchos años que no no me peleo a golpes pero he hecho amigos o sea te caes mal con alguien te caes mal de inmediato me ha pasado sobre todo en el fútbol y estamos jugando y de repente no sé cómo que te toca atrás no no manches me empiezan a emputar y empiezan a volar putazos y bla bla pum 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 y ya pues nos separan y seguimos jugando y pueden pasar dos cosas una que si nos nos odiamos para toda la vida o dos que nos hacemos amigos y me ha pasado como con tres de peleas así entiendes o sea agarras respeto digan o manches de este tiene valores tiene ideales sé que suena muy barbárico se nada muy cavernícola tal vez para las menos que están escuchando pero entre hombres sobre todo pues hay no mames los leones se pelean se te arrancan la cabeza y luego son hasta que uno gana y uno es el rey de la jungla nosotros mínimos empezamos una amistad con eso no no entiendo esa gente que que desprecia el valor de una buena serie de putazos entre dos hombres que que puede arreglar una situación o romperla para todo como tal vez debería de ser a veces no puedes presumir de salvar una relación de amistad a fuerza no es una no es un noviazgo o un matrimonio es una amistad al final no le debes nada a nadie verdad entonces la puedes romper fácilmente pero claro a veces funciona romper todo a veces funciona agarrarse a santo putazos y luego amigos nuevos y sobre todo hay otra cita la última que le voy a decir amigos como antes no o sea a mí me gusta mucho esa expresión la uso demasiado para decir oye no pasa nada hicimos esto 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 empezamos amigos para esto esto amigos como antes no hay rencor aquí no hay rencor ok tal vez eso también como entre hombres y mujeres para una relación sentimental oye que sabes que me gusta me interesa salimos no vamos a intentar algo dos tres salidas no se da o se da pero no hay química sexual no hay química en varios sentidos y bueno ni modo amigos como antes esa es la tercera situación entonces hoy en día parece que el ser tóxico es una cualidad una virtud un valor increíble que todos tienen que presumir no amigos no 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 yo no entiendo esas personas me han tocado muchísimas y la verdad con todo el cariño que les tengo me ha tocado nada más en méxico que no puedan aceptar que a eso que intenta salir y la verdad bueno soy hombres algo con mujeres no pueden aceptar muchas que no se ha dado nada o que oye pues se dio algo pero pues no para una relación y te empiezan a hablar mierda te empiezan a odiar oye éramos amigos seguimos siendo amigos porque tienes que hablar mierda porque tienes que insultar o decir cosas que no son porque simplemente no quise una relación o no se dio una relación y abarte a veces son ellas mismas que te ponen barreras para que no se dé no y entonces esa es la glorificación del ser tóxico del ser dramático la verdad no se da la tercera situación es que inténtenlo no pasa nada no sea la vida ya tiene muchos problemas porque crear más problemas e insultando o haciendo cosas muy muy fuertes dramáticas cuando la verdad es chido también pasarla bien intentar y si no se da pues ni modo amigos como antes Lord recomienda creían que me iba a ir sin recomendarles películas canciones ya se las estoy recomendando pero películas o libros sobre amistad bueno vamos a recomendarles una película sin duda alguna hay una que me encanta es de mis películas favoritas aunque no tan relacionada a la amistad en sí sino porque se llama propiamente amistad es una de las películas mejores que ha hecho para mí steven spielberg tiene un joven matthew mcconaghy tiene jimmo nonshu el graduador no el actor de color tiene anthony hawkins y habla sobre un barco que se llamaba amistad que iba desde españa pasando de áfrica a cuba en donde iban a ser desembarcados unos esclavos provenientes de áfrica y que iban a ser mandados a américa del norte a brasil etcétera etcétera sin embargo es de barco se revelan los esclavos y llegan a américa a new england no a la costa este de eeuu en donde pues estaba luchando en contra de la esclavitud no ya saben que en eeuu en el 1840 por ahí estaba muy fuerte la lucha de los de la costa este a favor de abolir la esclavitud con los del sur de eeuu de texas de por ahí que estaban en contra de abolir la esclavitud no y en la película trata de eso de un abogado matthew mcconaghy que hace amistad con un esclavo con este yon monon shu para demostrar que los esclavos no eran legítimamente comprados como era la única posibilidad para tener esclavos legítimamente comprados sino fueron deprivados de su libertad y llevados a grande esquema de mente para ser vendidos como tal entonces está muy padre sobre todo también se estudian leyes les gusta el derecho es una película de tribunales tiene los 20 minutos finales fantásticos de anthony hopkins que también era el abogado se los recomiendo absolutamente y como libro no puedo no citar luís sepúlveda que acaba de morir hace un mes y algo y en 2020 y escribió uno de sus últimos libros la historia de mix de max y de mex o historia de un gato y del topo que se hizo su amigo es una historia de de una amistad entre un gato y un topo en en la ciudad alemana de mónaco y y cuenta como una amistad se puede crear y mantener a pesar del perjuicio y de la diversidad de de sea de animales sea de caracteres sea de todo nosotros nosotros podemos ser amigos de cualquier persona en el mundo hasta de los perros no los mejores amigos del hombre los perros y de animales y de la naturaleza no hay que ser amigos no solamente otras personas sino también de la naturaleza y creo que louis sepulver es un maestro en hacernos ver cómo nos relacionamos todos no solamente entre hombres sino también entre animales y con la naturaleza el escritor chileno falleció hace hace poco y la verdad sus libros me encantan es ojalá que estén el tiempo de ver es y muchos otros libros de luís sepúlveda llegamos al final amigos de este podcast sobre la amistad espero que le gustó tenemos tanto que decir sobre esta fantástica característica de los seres humanos de poder entablar situaciones de amistad relaciones de amistad con entre ellos con los animales o con la naturaleza no es importante reconocer que sin amistad no somos nada en este mundo los seres humanos tenemos que ser amigos de alguien ofrecer nuestra amistad a los demás y ser buenos amigos sin pedir nada a cambio y demás que hemos dicho en este podcast y bueno una canción sobre la hermandad es una canción italiana fantástica sobre la hermandad entre los pueblos el ser amigos de todo mundo de todos los pueblos es algo fundamental para nuestro mundo yo sí soy un idealista que cree que algún día viviremos en un mundo de paz y hermandad sin racismo sin discriminación simplemente siendo hermanos unos de los otros a pesar de las culturas y de los países esta canción se llama y altriciamos hoy los demás somos nosotros es de Humberto Tozzi es fantástica porque recuerden siempre amigos y amigas y con esto los dejo cuando pasa algo mal a los demás los demás también somos nosotros Alessandro los quiere ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!